Y la música de la radio con el Santa Fe En el mismo año ya no ves Otro problema, otro problema Intoxicado mi sistema Y ya lo encontramos en la citaquera La música de Mario, la cocina suena Teñamos la mercancía, una buena Luchando casi azules de la sirena Te enseño para por la calle Puros feliones, puros criminales Ven para acá, para que te desmayes Y a mi calle corte, mi madre sale Y a mi calle corte, mi madre sale Somos tranquilos, pero no legales Somos de locos, somos legales No es igual, no, 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 no La puta me ajusta, viene mi dinero Soy un pato lleno, en la raya me muero La vida loca se vive, hay que luz Soy yo y lo cambiaré Yo no te sé, solo que es mío Cuidaré, ser muy bien, si no cambia Con la muerte estaré En la calle son, de que yo moriré Así soy yo, y lo cambiaré Más cambio el timón, lo que me olvidaré Con Dios es la, yo contigo estaré En la calle son, en ella moriré Cuando moriré, cuando tomas la mano de un montón Siempre acabamos el millón Y cuando yo necesito Con Dios, me confío, 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 me confío. Como tu mano, loco a tu lado, con la santa, sigue calmando, como el menino está bien controlando ¿Qué te hace? Porque el corazón te cantaré Toda la tiemba que tengo, me la fumaré Hola, joven, en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy, así me moriré Marihuahua, Marihuahua, no hay más tequila Nada más bien, hay, comprando más cargantila Pero Marihuahua, Marihuahua, no hay más tequila Contamos diez más, comprando más cargantila Y al final, saliendo ¡Para con las manos! ¡Para con las manos! ¡Para con el tornillo de la puerta! ¡Para con el pecado! ¡Para con la aguacuera! ¡De que cantar así soy yo! Y no cambiaré hasta mi último día, lo que es mío cuidaré Cuando te encargo contigo estaré, en la calle hoy en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré como un deseo, lo que es mío cuidaré Cuando te encargo contigo estaré, en la calle hoy en ella moriré